A los nuevos, a ver, es decir, dónde está todo, movernos, investigar, delitos, todo este tipo de cosas que se pueden hacer y seguirán moviendo con el tiempo, imagino. El problema es que hace poco que se ha estado moviendo el tema de la policía. Yo... Entré, literalmente, anoche. Y como primer trabajo tuve un atraco a un banco con huida en tren. Justo anoche. ¿Por qué? Porque las horas donde se empieza a mover el rol a full es de 6 a tira para adelante. Claro, por eso mismo es por lo que... ¿De 6 de la tarde? Sí. Imagino que... O sea, la gente empieza a entrar a partir de las 4, pero cuando ya hay movimiento de verdad, cuando ya hay gente a tope, porque ya salieron mucha gente del trabajo, mucha gente terminó el estudio si es latinoamericano... En general es el horario donde la gente está libre. Porque lo malo que tiene el roleplay es que dependes totalmente de que la gente esté. Y si no hay gente, pues poco puedes hacer. Por eso yo animo a todo el mundo a darle una oportunidad al roleplay, darle una oportunidad al servidor, probar suerte con la whitelist. ¡Eh! Y a lo mejor es lo tuyo. Y de repente te abro aquí un mundo enorme. Porque una cosa que tiene el roleplay es que literalmente quizá entras en febrero y la historia de tu personaje no termina hasta diciembre. O nunca termina. Porque has tenido suerte. Yo uno de los... Uno de los... Roles... Más largos que he tenido me duró... Un año con 7 meses. Un año con 7 meses. Y en todo ese rango, mi personaje... Mi personaje se casó. El personaje... Tuvo... Descendencia. El personaje... Ascendió. Se marchó de... De la ley. Por... Por distintas razones. En lo que se fue de la ley por... Por estar... Muy enfadado con... Con según qué conceptos y qué cosas. Terminó entrando en una de las... De las bandas criminales más importantes. Después de entrar en una banda criminal... Fue ascendiendo... Y terminó muerto por sus antiguos... Por sus antiguos compañeros. Lo único que... Este es cine. ¿Sabes? Yo para que... Este es cine y no hay ningún protagonista. Todo el mundo somos el protagonista de nuestra propia historia... Siempre y cuando sepamos que... No somos el protagonista de la historia que tenemos enfrente. Entonces... Nunca... Pises... El rol... De nadie. Esa es la primera norma que deberían enseñar todo el mundo. Esa es la primera norma que deberían enseñar todo el mundo. Y se enseña poco. Se enseña muy poco. Sí, porque el transcurso del día... Creo que son cada... No me acuerdo si 20 minutos... O 15 minutos. Este juego también te darás cuenta de que es precioso. Lo voy a aprovechar. Vale, vamos a dar un voltio. Por ahí. Para que veas un poco el mapeado, ¿vale? Vamos a ir a Strawberry. Si usas el enlace que tengo aquí, yo gano una comisión. En efecto. Y estarás ayudando al canal. Vamos a irme al canal. Manzanita post? Vamos para allá Espérate Espérate Oh, no, no, no. Vamos a hacer una pequeña rutita también, pero antes voy a aprovechar y... es que necesito con vida recente. No, 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 no. No, 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 no. Vale. 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 poner el caballo, tío. Bueno. No sé dónde colocar el caballo, así que se va a quedar ahí, me imagino. Uy, aquí no es. ¿Qué pasa, compañero? ¿No es aquí? En teoría sí es aquí. ¿Aló? ¿Alguien por aquí? En teoría... ¿Tiene que estar por aquí? Voy a aprovechar y compro... Aunque sea... Voy a ver qué tienen en el mostrador. En teoría si hay alguien. Se ha caído. Yo creo que era una burger, tío. ¿Por qué era mi burger? ¿Por qué era mi burger? ¿Por qué? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué te pasa? Ahí está bien Ahí está bien Ahí está perfecta Pues no sé dónde estará, tío En teoría El pavo está aquí Porque me ha mandado el... Ha mandado el... El aviso Yo que le iba a dar dinero Bueno, vamos a Strawberry Que es donde íbamos a ir En un inicio ¡Corre! Y la vez ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Ha parecido raro, normalmente cuando la gente hace lo del comercio, justamente es porque van a estar en el comercio. A lo mejor se ha ido un momento justo. Creo que sé, no lo pongas y vas a moverte un poco. Vale, vamos a ver que se cuece por strawberry. ¡Gracias! Vale. 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 Gracias por ver el video.